Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de Libra para el mes de julio. Mi querido Libra, este mes te veo un poco apático, sin ganas, no estás deprimido, pero como que estás fastidiado. Si esa es la palabra, fastidiado, estás como que no. Mi amor, necesito que te animes, necesito que te vuelvas a acercar a tus hobbies, que te vuelvas a enamorar, no sé, de tocar algún instrumento, de cantar, de bailar, si te gustaba ir a natación. Bueno, retoma aquellas cosas que amas hacer y que por el trabajo, por la costumbre, por la flojera, por la dinámica misma del trabajo, la vida, la escuela, etc., el marido, los hijos, qué sé yo, has perdido o has relegado. Retoma esos gustos tuyos, esos hobbies, esos pasatiempos que te ayudaban a sonreír cada día y que te entusiasmaban. Hazlo, mi vida, porque esa apatía nos puede llevar a no dar lo suficiente en el trabajo, no estar con la misma energía, con la misma hambre de salir adelante en el trabajo y en tu vida misma, ¿ok? Entonces, mucho ánimo, mi cielo, ten muy buena disposición. Insisto, reanímate. Mira, a veces cuando estamos así de apáticos, nosotros quisiéramos que llegara alguien que casi, casi adivinara lo que estamos sintiendo y nos motivara desde afuera, no sé, nos sentimos apáticos con nuestra relación y quisiéramos que nuestra pareja fuera la que le diera un nuevo giro a la relación, que nos volviera a reconquistar. Ahora sí que como en ese comercial que salía, ¿no? De antes me enviabas docenas de flores, etc. Y se nos olvida que también nuestra pareja a lo mejor está pasando por la misma fase. Entonces, los que tenemos que reanimarnos somos nosotros. Los que tenemos que sacarle ese nuevo brillo a nuestro trabajo, a nuestra relación personal, a nuestra salud, somos nosotros. Entonces, haz esos pequeños cambios, esos ajustes para volverle a ver todo este ánimo, todo este dinamismo a nuestra vida. De verdad que te conviene y de verdad que te va a ayudar bastante a animarte, incluso a que el dinero te brille más. Acuérdate que cuando estamos bien de buenas y contentos, el dinero llega mucho más y aparte rinde mucho. Entonces, aparte vas a estar más saludable. O sea, te va a funcionar de todo a todo. Entonces, mucho ánimo mi vida. Dios está contigo. El trabajo te veo que lo tienes bien. Tienes trabajo constante. Ya sea en tu trabajo fijo, ya sea si tienes una empresa propia, un negocito, vas a tener entradas constantes de dinero. Ten mucho cuidado porque como te dije, el desánimo hace que el dinero no nos rinda. A más animado estés, más te va a entrar el dinero y más te va a rendir. Entonces, ya tú sabes. Si tienes pareja, por favor, renueva este ánimo. Si lo renuevas, veo que tu pareja lo va a aceptar, lo va a agradecer y entonces te viene una racha fabulosa de romanticismo, segunda luna de miel, ánimo, felicidad. La verdad, vas a estar súper bien. También con las amistades. Vuelve a buscar aquellos amigos y amigas con los que te gustaba, no sé, jugar cartas, ponerte a abordar, lo que sea. Créeme, tus amigas y amigos te lo van a agradecer. Va a renovar mucho la relación, va a renovar mucho la amistad, incluso con la familia, con tus hermanos. Entonces, retoma toda esa parte padre y divertida de tu personalidad, ¿ok? Eso, de verdad, que te va a hacer mucho, mucho bien. En tu relación de pareja, como te digo, si haces eso, va a estar muy bien. Si no tienes pareja, por ahí de la tercera semana de este mes, yo que te van a invitar a una fiesta y o a una reunión. Ve, asiste, mi vida. Ahí vas a conocer a alguien muy interesante con quien puedes pasar momentos inolvidables. Pero acuérdate que tienes que estar con una actitud y con un ánimo bastante alegres y bastante animados. Si no estás con esta actitud alegre y animada, evidentemente tú mismo, pues vas a espantar a las personas, ¿ok? Entonces, animado. Dios está contigo. Tienes mucha estrella. En tu salud, la verdad, te veo bastante bien. Veo que vas a dormir muy bien. Si acaso te pediría que consumas más frutas y más verduras, más fibra. A veces, acuérdate que también nos venden frituras deshidratadas o horneadas, que es un snack saludable. O tú mismo lo puedes hacer. Consume mucha manzana y mucha avena, mi vida. Eso te va a ayudar mucho este mes. El ritual que me gustaría mucho que hagas este mes es el de quemar azúcar con canela. El quemar azúcar con canela por toda nuestra casa se quema en un carbón vegetal. Mitad canela en polvo, mitad azúcar blanca. Lo mezclas como si fuera para los churros o para cualquier postre. Y lo vas a quemar en toda tu casa, de atrás hacia adelante. Toda la casa, todas las habitaciones, recámaras, baño, cocina, todo por favor. El cajón donde guardas el dinero, tus monederos, tus bolsas, etc. Y eso te va a traer mucha suerte y te va a traer mucha alegría. La canela abre puertas y caminos de una manera muy rápida. Entonces, eso te va a traer mucha suerte. ¿Qué días quemarlo? Miércoles o sábados. O incluso puede ser miércoles y sábados, si tú quieres los dos días. Estaría genial. No se vale la varita de canela porque luego me dicen, ¡Ay, el incenso de canela, la varita! Pues no, porque muchas de esas varitas nada más tienen aroma a canela, pero no tienen canela real. Entonces, sí necesitamos que sea canela real para que obviamente la magia se consiga, ¿ok? Entonces, una vez que se termina de hacer el saumerio, ya que se enfrió, lo tiras normalmente en una bolsita de plástico y listo, ¿ok? Esa es la manera de desecharlo ya que está frío, ¿ok? Si esta predicción mes a mes te gusta, mi amor, por favor regálanos un like y no olvides suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Si estas predicciones te gustan, imagínate cuánto más no te va a gustar una predicción personalizada leyéndote el tarot de Marsella y de los ángeles y dándote todos los rituales y armonizaciones que necesitas. Toda la información te está apareciendo en pantalla, nuestro correo electrónico cabaguna.com y nuestro WhatsApp 1855-1817-1036 para ponernos de acuerdo con tu terapia. Les mando muchos besos, linda tarde. Bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Gracias. Gracias.